Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Como siempre, ya sabéis, aquí en el canal de ZTrading estamos subiendo cada día 3, 4 o incluso 5 vídeos hablando de diferentes criptoproyectos y en esta semana pues va a seguir siendo igual, vamos a seguir trayendo vídeos de Shiba Inu, de Ethereum, de XRP y de la criptomoneda que sea. Lo que sí que quiero recordaros es que en la descripción de cualquiera de los vídeos tenéis el enlace a Doctore Club, un grupo el cual se dedica a realizar pues básicamente investigaciones y demás dentro del mundo criptográfico. Van buscando diferentes criptos que vayan a pumpear, que vayan a dar bastante beneficio y hacen todo lo posible por intentar aprovecharlas desde un comienzo hasta el final. De esta forma se puede llegar a sacar bastante dinero y es más, hace cuestión de una semana sacaron una cripto que hizo un por 40 y yo mismo acabé llevándome un por 27, o sea, no está nada mal. Y la verdad que inviertes 180 dólares, creo que fue o algo así, y te llevas un por 27 y te hacen el mes y casi el trimestre, ¿no? Entonces está bastante bien. Esto no es ningún tipo de recomendación de inversión ni nada por el estilo, sino que simplemente quiero dejarlo por aquí abajo porque yo lo utilizo como herramienta y para que muchos de vosotros pues básicamente lo podáis echar un vistacillo y que me digáis con sinceridad qué opináis acerca de todo esto. A ver si la vamos a estar liando, pero por el momento parece ser que todo lo que están haciendo lo hacen bastante bien. En fin, como ya sabéis, el criptomercado no ha parado de subir. En estos días hemos tenido grandes ganancias, grandes beneficios con muchísimos criptoproyectos y ha pasado algo que hacía muchísimo tiempo que no pasaba. Y es que Shiba Inu, como podemos ver por aquí, la tenemos en el tercer puesto por proyectos que están en tendencia dentro de CoinMarketCap. Todo esto después de las grandes subidas de precio y demás que han ido teniendo varios proyectos. Como vemos, Pepe sigue dándole caña, sigue hacia arriba, Bitcoin. Está el segundo en tendencia por fin con más de 30.000 dólares, que ya sabéis que hemos pasado una época en la cual todo había caído y la cosa estaba un poquito complicada. Y como vemos, Shiba Inu está pues por rozar otra vez la zona de los 800 puntos. Que ojo, no creo que vuelva a tardar muchísimo más en volver a tocarlo. Ya que incluso el día de ayer, antes de perder este 4%, estábamos en ese rango. Los holders han empezado a aumentar un poquito, tampoco ha sido nada del otro mundo. Son menos de 200 holders en lo que va de día. También hay que decir que estamos casi a primera hora de la mañana y que aún quedará muchísimo porque acabe de subir el día de hoy. Pero parece ser que ya se ha frenado bastante toda esta gran caída que teníamos. Así que por el momento vamos por buenas noticias, incluido el día de ayer estuvimos viendo cómo había aumentado todo lo que era la tasa de quema en un 7.000%, que ojo, se dice pronto. Y es que hoy fijaros que tan solo se han eliminado 3 millones de tokens, pero es que el día de ayer tuvimos una transacción de 252 millones, otra de 84 y la verdad que esto pues lógicamente se agradece bastante en todo lo que viene siendo el criptomundo de Shiba Inu. En fin, la primera noticia la tenemos por aquí, esto simplemente lo quiero hacer para descartarlo y para enseñaros, y es que hay en muchísimas páginas que están diciendo que con la subida de precios que estamos teniendo estos días, con todo el tema de quemas y demás que hemos llegado a tener y sobre todo teniendo en cuenta que se viene un Valran, tenemos metaversos y tenemos mil historias, se prevé que el token pueda alcanzar los 0,01, es decir, llegar a ese céntimo, el cual hemos dicho en muchísimas ocasiones que esto prácticamente es imposible. Pues bueno, aún siguen cansinos con todo esto y que quieren llegar. Y es que pues quería desmentirlo ya que sois muchos los que veis los vídeos de Shiba Inu y demás y quiero deciros que ni siquiera para 2030 vamos a llegar. Y por mucho que sea defensor de Shiba Inu, por mucho que me encante el criptoproyecto, es imposible llegar a eso ya que tendríamos que hacer un por 10, un por 100, un por 1000, un por 10.000 en lo que viene siendo el precio que tenemos a día de hoy, capitalización y demás. Y esto lógicamente con el supli que tenemos es imposible. Así que dejaros de tonterías y cuando veáis esta clase de cosas, denunciar la página, poner un comentario negativo o cualquier cosa para que ni siquiera se llegue a posicionar en ningún lado y pasar de este tema porque si no van a acabar cayendo holders que a lo mejor no tienen tanto conocimiento como vosotros, no saben tanto del mundo criptográfico y la verdad que pueden acabar liándola o invirtiendo en este proyecto cuando realmente no deberían de hacerlo. Por otro lado, tenemos esto de aquí donde nos dice que el desarrollador principal de Shiba Inu ha estado exponiendo a muchísima gente que está creando scams con todo lo que viene siendo Shiba Inu y es que han empezado a sacar tokens de TRIED, a tokens de SHIELD, a stablecoin y demás que aún a día de hoy están por lanzarse, pues los han acabado sacando como si fuesen oficiales e intentando sacar dinero a todo lo que viene siendo, pues básicamente, la criptocomunidad de Shiba Inu. Me parece muy fuerte, me parece algo que no debería de ser así, que ojalá de alguna u otra manera se pudiese regular pero a día de hoy ya sabemos que cualquier persona puede acabar creando cualquier tipo de criptoproyecto y es que estoy seguro que si buscáis la plataforma de Pukoin hará lo mejor, por decirlo, quedó mal y no está pero si buscáis el token de TRIED o cualquier cosa aparecerán un montón, como estamos viendo, de tokens que acaban creando acaban haciéndole creer a la gente que sí, que es un token de verdad, que a lo mejor tiene algo que ver con Shiba Inu y demás y esto pues lógicamente solamente vale para sacar el dinero así que tener mucho cuidado y para estar al tanto de cuándo van a sacar un proyecto o no simplemente pues os metéis dentro de lo que viene siendo el Twitter oficial de Shetoshi Kusama o de Shiba Inu y ahí nos estarán avisando y enseñando de verdad cuando algo de esto ha ocurrido y si de verdad ha salido la cripto o simplemente es otra maldita estafa. Por otro lado, podemos llegar a ver por aquí como Shiba Inu se ha convertido durante un rato en la criptomoneda pues en la décimo catorce, lo que viene siendo por capitalización y hemos estado aumentando puestos a momento de ahora ha vuelto a caer por esta caída del 4% pero lo habíamos llegado a conseguir y la verdad que ya no estábamos tan lejos de lo que viene siendo TouchCon y habíamos avanzado lógicamente en lo que ha ido avanzando el día hemos tenido una fuerte caída en lo que otros proyectos criptográficos han tenido pues bastante beneficio o se han quedado prácticamente igual y ahí lógicamente pues hemos tenido que tirar hacia atrás pero la verdad que lo estábamos haciendo bastante bien y por cierto no me extrañaría volver a llegar ya que fijaros lo que nos separan, menos de 100 millones y esto en cualquier momento podemos llegar a aumentar y llegar hasta este punto. Y si Toshi Kusama dice que se va a escapar, se alejará de todo lo que viene siendo el proyecto y demás cuando consigan llegar a tener cositas más interesantes en todo lo que viene siendo el criptoproyecto y es que por el momento dicen que no están jugando, que están trabajando de la forma correcta de una forma bastante agresiva con todo lo que viene siendo Shiba Inu y es que están a punto de sacar ya la versión final de Shibarium, están trabajando también con el metaverso y con mil y una historias y ya sabéis que a día de hoy incluso han sacado lo de Shiba Kals y es que poco a poco se van metiendo como en más proyectos y están haciendo todo lo posible por intentar hacer que Shiba Inu pues lógicamente vuelva a tirar hacia arriba, vuelva a pumpear y pase a un punto muchísimo más interesante. Así que estaremos atentos para ver qué es lo que llega a ir pasando a lo largo del tiempo y ojalá pues lógicamente creo yo que todo el mundo tiene ganas de que acabe saliendo Shibarium en lo más pronto posible para que de una vez por todas tengamos ya una utilidad final para lo que viene siendo Shiba Inu y encima pues le estemos dando un punto a favor a todo lo que viene siendo el mercado de quemas y demás de Shiba para intentar hacer que el token pues acabe subiendo mucho más de precio. Actualmente como ya sabéis que hemos tenido un pumpeo interesante en estos días se han estado haciendo recuentos y se cree que más de 29 billones de tokens de Shiba Inu han recuperado rentabilidad y esto pues básicamente ha sido gracias a la subida de precio del 22% que ha tenido Shiba Inu. Como ya sabéis se van haciendo medias de cuándo se han comprado los tokens a qué precio están, cuándo ha vendido la gente y demás y actualmente pues había muchísimos tokens muchísimas personas que estaban perdiendo dinero a día de hoy. Pues bien, con esta pequeña subida del 20 y pico por ciento hemos estado viendo como más de 29 billones de tokens han pasado a estar en rentabilidad no en una rentabilidad muy alta pero sí que igual o superior a lo que viene siendo el 0% de rentabilidad entonces esto ya viene bastante bien ya que estamos empezando a cortar todo lo que vienen siendo las pérdidas y demás que tenían muchísimos usuarios. Y ya por último quería enseñaros cómo la política estadounidense de Shannon Bray Unification han celebrado las últimas actualizaciones del desarrollo de Shiba Inu y es que públicamente dentro de sus redes sociales y demás han estado aplaudiendo por todo lo que está sacando Sitoshi Kusama, todo lo que está haciendo la comunidad de Shiba Inu y demás y esto me encanta, ver como gente importante de política y demás siguen apoyando a Shiba Inu pues te hace ver que ya esto no es una meme coin como mucha gente le está diciendo sino que hemos pasado a estar en otro rango muchísimo más interesante. En fin chicos, hasta aquí serían las noticias que teníamos para el día de hoy espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.